Dos cosas, porque sé que siempre anda ocupada y con justa razón, secretaria, estoy platicando en vivo y en directo con la maestra Leticia Ramírez, secretaria de Educación Pública de este gobierno de la 4T. ¿Cómo le va ante los ataques a la escuela, a la nueva escuela mexicana? Hace poco platicaba con Marx Arriaga, que es blanco de la furia de muchos por esto de los libros y que han sido tildados de comunistas. Veo que hay una campañita contra los esfuerzos a la educación pública que encabeza el presidente, que encabeza usted, maestra. ¿Cómo le va y qué hay detrás de esto? Porque no puede ser algo, entre comillas, normal que haya empresarios que le estén apostando mucho dinero, muchos recursos a atacar a la educación, que es lo básico de nuestra sociedad. Para nosotros, para mí como titular de esta secretaría y por la orientación que tenemos es que para la defensa de la escuela pública solo se puede hacer por la vía de los hechos y en equipo. O sea, el trabajo que hacemos aquí tiene que corresponde a un trabajo colectivo, corresponde a lo que estamos haciendo muchos y básicamente las maestras y los maestros. Entonces, la elaboración de los libros es el contenido, es las convocatorias, es la impresión de los libros, la distribución de ellos. Son 153 millones de libros de texto gratuito que llegaron acá a todas las escuelas. Eso también parece números de, ah, pues ya lo sabemos hacer. No, tienen que ver con cómo queremos y cuándo queremos que estén en las escuelas. Ahí los libros, los libros de texto gratuito y ahorita estamos recuperando con las maestras y los maestros cómo los están recibiendo, cómo se está trabajando con ellos. Yo tengo la oportunidad de ir a los estados y a cualquier evento que voy, siempre paso a alguna escuela pública, algún salón, toco la puerta, entro, platico y me emociona tanto ver cómo decidieron. Las alumnas, los alumnos, queremos forrar los libros, pero que no se forren con papel. Los queremos con plástico porque nos gustan cómo están. Entonces, desde la parte gráfica está incorporada, desde la parte de cómo reivindicamos el nombre del titular del maestro que dijo, este proyecto, por ejemplo, este se llama Agua que no has de beber, no la dejes correr. Y aquí viene el nombre de la maestra y el maestro, o el maestro que la hizo. Recuperar las propuestas que ellos tienen es muy, muy emotivo cómo lo trabajan. Nosotros hicimos la escuela pública, es la base fundamental de la educación en este país y seguiremos pugnando por ella. Las campañas que se hacen en contra de la escuela pública tienen que ver con qué tipo de ciudadanos son los que estamos formando, qué tipo de personas son las que estamos ayudando a crear. Y nosotros queremos personas que tengan un pensamiento crítico, que puedan recuperar todo el sentido humanista de la vida, de cómo queremos. O sea, si no, yo primero y después yo no. Yo tengo que aprender y yo voy a... Pero tenemos que hacerlo en colectivo y tenemos que ayudar al que está más atrasado. Y vamos a trabajar por desarrollar los talentos y las capacidades de cada una de las niñas y de los niños. Todos tenemos diferentes capacidades, pues desarrollémoslas. Están en el plan de estudios, están en los libros, están en la dinámica cotidiana. Y me da muchísimo gusto cuando me encuentro en la calle alguna maestra, algún maestro y me dice, maestra, la secretaria, sí, aquí estamos en la calle, vamos a platicar y les da mucho gusto saber que estamos cerca de ellos, que estamos escuchándolos y que estamos recuperando lo que están haciendo. Entonces, nosotros decimos, la escuela pública es un valor del país que tenemos que seguir fortaleciendo. Y a propósito de esto, algo que fortalece la propuesta pedagógica que tenemos es la construcción de valores. Tenemos todos, como tú bien lo decías, padres, madres de familia, toda la comunidad, todas las familias, las maestros, las maestras, los alumnos, tenemos que recuperar la importancia de los valores, del respeto, de la honestidad, de la solidaridad. Como parte de la vida, tenemos que aprender a convivir, tenemos que aprender a estar en comunidad. Eso lo estamos trabajando. Entonces, quienes están en contra de las campañas, digamos, tienen un objetivo, acabar con todo esto, pero están alejados de la vida cotidiana en el caso de nosotros de las escuelas. No saben la riqueza que hay en cada una de las escuelas desde que se abre la puerta a las 7, 8 de la mañana hasta que se cierra. Y todo lo que se vive en la escuela es algo que debemos sacar de la escuela para que lo reconozca la comunidad. Ver los salones adornados, ver los salones con carteles, con las conferencias que dieron las niñas, los niños. ¿Sí, eso para qué? ¿Qué ganamos con eso? Es un lugar, la escuela tiene que ser un lugar en donde le diga a las niñas y a los niños, vengan, este es su espacio, aquí los queremos, aquí son bien recibidos, aquí vamos a cantar, aquí vamos a aprender, aquí vamos a hacer ejercicios de evaluación, de auto-evaluación, aquí vamos a estar, este es su espacio. Y eso solo lo saben las maestras y los maestros que han estado ante aula, la importancia de tener un salón donde te reciben bien, donde sabes que es tu lugar. Y eso es lo que queremos con la escuela pública, estamos claramente por la defensa de la escuela pública. O sea que diría por ahí alguien, vamos bien, requete bien, maestra. Oiga, oiga. Alguien que conocemos muy bien. Precisamente. Hay muchas cosas más que hacer, pero vamos bien, vamos bien, muy bien. Precisamente quien fue secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México.